Vamos a por Zoe, vamos a por Zoe, tengo la ulti No se ha pillado el ca... ¡Hijo de la gran puta! Compas, vamos así con las runas yo creo estas El único que va a ser... Un básico más y ya está Sí, gracias Me da mucho miedo avanzar por aquí, Jinx A mi también siempre, cuando vi Son esas cosas en plan... Es una mala idea Pero es nuestra mala idea Ahí la has dado Me iba a pillar ítem de support de AP Pero prefiero este porque me da más oro Más mana Dígase Es la hostia de Nautilus jungla, tío Voy a reventar, ya verás Ya verás, ya verás Su jungla Rengar, que guay, eh Tío 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 Jo Tío 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 Me voy a quedar a empezar con el otro ítem Yo? Por mi espero Me piro Me piro Me voy a dejar el ángel Y esta va a gerrengar eh no sé Y esta va a gerrengar eh no sé Bueno No 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 No, no, no. No, 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 no. A la izquierda tiene un ping el señor este. Está Rengar aquí, eh. A ver, yo no puedo hacer un ulti, eh. O casi nada, ¿sabes? No, ya nada, ya nada. Ah, que Rumble es el Guirim, claro, la puta, de verdad. Vale, coge todas las. La fruta también, boludo. Rumble un poco más y llega a la cocina, eh. Lo bueno es que mientras está dentro de mi stun yo puedo ir ralentizándolo con los básicos y que se pongan nerviosos. Claro, tiene mejor aclaración, ¿verdad? Es como es claustrofóbico. ¿Eso significa que tiene miedo Santa Claus? No, eso no es. Oh, oh, oh. Para, Patricio, lo estás asustando. Que habla solo el chaval a veces. Estoy yendo, pero... Jinx. Te ha salvado con ulti, eh. Toma assist. ¡No toma assist! Qué falso, no toma assist, tío. Digo, al menos si leíte ulti sabía que le iba a matar Jinx, pero aún así dije... Yo creo que sirve con assist, una mierda. La que le hemos hecho al fight. He conseguido esquivar la ulti en algún momento, un momento. Yo me den por saco. Yo no voy bien. Va, va, va. Yo voy a intentar salvarte, a ver si... ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Zorra de mierda! ¿Puedo hacer eso? Bueno, a Poppy. Buen TP. ¡Qué zorra, eh! ¡Qué canteo, chaval! ¡Qué canteo, chaval! ¡Qué puto canteo! ¿Me he quedado? Nada, vete de ahí, yo creo. Y yo te digo. ¿Zorra es de los campeones que odio? Que a ver, entiendo que la Q... Y al tema del lavodoble y demás así. Es lo único que tiene habilidad de daño. Pero es que le metes una habilidad de movilidad, entre comillas. Una habilidad para prepararte un stun. Y otra habilidad que es la que escala a tope de power. Con la que te deletea. Ajá. Yo voy a esperar a que salga... Ahí está. Es que últimamente los campeones que parecen que... Voy a bot, eh. Vale, qué pena. No, no, iros, iros. 2-0 voy. Venga, que en esta me saco la S. Ahora te voy a correr aquí los huevos. A lo mejor no me viene uno, eh. Vale, ya no. Ya, no. Mira, ese ping le score con comer. O como coño se ha dicho. Creo que es con comer, pero... Si no me equivoco. Oh, hostia, voy a bot. Estoy bajando, ¿vale? Aquí viene alguien. No, 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 no. Como Pyke se te ha lanzado, digo, ya está. Estoy aquí. Si dejáis que pusen... Pues yo tengo esto. Pues igual no tienen ahí, ¿verdad? Me quedo aquí. Ha tirado ultijinx, eh. No, la tiró fatal. La tiró hacia adelante, creo. O no. Ah, pues no. Mira al lado. Vamos. Go. No puedo hacer nada más ahí. Vale. Yo me piro que no sé dónde está Rey. Bueno, es verdad. Rengar murió, pero estará viniendo. Me imagino. Drake, chicos. Voy, 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 voy. Quizá nos saqué una placa de huevo. Son un par de basiquitos y ya está. Vale. Venga a ver... O venid ya, o... Venga, venga. Mío. Perfecto. Bueno chicos. ¿Dónde vais diciéndome tendré que ir ya? Ahora sí. No, no, cosa me hace el sapo Muchas gracias por seguirme, Draco10 Y Marcos, muchas gracias, chicos Jutz Del madero, un saludo de Ranked No, no es Ranked, si no, estaría jugando con este así Estoy jugando con subs A ver si viene el invierno ya de una vez Y poder dormir a la encorchadito Sin los mosquitos de los cojones Uh, el bicho río Tiene que ser mío otra vez Y el otro se ha guardado ahí, así que Estoy yendo, eh Joder He tenido que arribar ahí de todo Su puta madre Dios Deja el puto bicho a río Por culo Dale, ten cuidado, Ramel Está así, solito Tío, estoy imaginando al bichito del río Va, voy Ahí tú, guégalo Ya llego, ya llego Hija de puta Y si vamos a medio, tienes ulti Y yo mi ulti también Va, voy Yo lo que tarde en llegar Ah, no tenemos nada Es perdida tiempo Con la puta Ya estaría en base Va, de Ranked es tanto ¿Qué era? Pillarse de una baja de sangre De ahí las botas Luego la Trinity ¿No? Yo tenía mis criterios Pero si empiezas con Si empiezas ya con velocidad de ataque Es que realmente te sobra Soy Ismael Un saludo a Camilo Hola, ¿cómo me has despertado? Si me gusta Uy, que bien farmeal Hijo de puta Este día Kiken, tío Me hará ganar a Abril Imagínate si tiras la tía Morra ya Oye, pues Ten en cuenta que si reseteas Básico globo doble Ya Vale, vamos a poner Cove Espera si tiene guard Vale, aquí no tiene guard Tengo ulti En cuanto a la vida Tiro la ulti Pero por el tema de copia Esperate, esperate Que va a venir a guardar Seguro Esperate, Drake Ha flasheado Un momento Ha flasheado Si ha sido La lámpara del 3 O si no No Hay de un destra No, vamos Ya te me guardo la ulti Adiós, Jinx Tomar por culo Toma como al final Tío, me Siempre se me pide la pinza La hija de puta esa, tío Con lo de la copia Se me pide que flipas Pega por el bicho río Bueno Si me vas a tirar la torre Que mira lo rápido que ataco Se hace raro ver a un Nautilus Atacando así rápido El bicho de jungla Tenía que iría por el de la río Mejor Si, si Es que yo me acuerdo Que en Nautilus Lo tengo en maestría 6 Por favor los jungla Que es la risa de esta mierda Y es que te digo Es que le tengo varias builds Es que me acuerdo En la anterior ginso ¿Te acuerdas de la anterior ginso? Que empezabas a hacer el golpe En área o algo así Si, si, si Pues yo me acuerdo Que en Nautilus Es el utilizador Durante ese tiempo Y me acuerdo Que entré en un Nashor Maté a un Kogmao Y una Morgana creo Y me dice el Nashor Menos mal que me ha alejado Si no me ha matado A la tía Dejadme el blue Si podéis Perfecto Uf, 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 uf Hostia puta Un poco más y le doy Hijo de puta Ha quedado nada Me piro Venga 6-0-0 108 minions Vean Esta me sacó la Ese por mis cojones Hostias No puedo hacer nada No, no, no Poppy Pero Uf ¿Ves? Sabía que no Pum ¿Por qué os ahogas? Es que soy gilipollas Sabía que no Gilipollas Joder Cago en la puta Ya me ha matado una vez Vale Ya tengo la Trinity Ahora sí que iría a tanque Yo creo Viendo el equipo que tiene Y lo bien que voy Protector Petri A lo mejor Es que hay O la Gloria Justicia No Pero ¿Qué quieres hacerte? Ahora sería Titánica Ya Pero es que Si no va a ser full daño Y me van a poder matar Otra vez Perfectamente Hombre La Hydra Quieras que no Si que te da Bueno Vida Vida Si además Si se hace con el puño De Jaurim Si está bien Te faltan tres Tres ítems Que sean Titánica Mazo Lago A lo mejor A lo mejor Hasta me lo saco Antes de Mazo Lago O sea Si el calibrador De este Era que estaría bien Pero yo creo Que en vez de eso Me pioja A Urim Y de ahí Me lo mejoro Al otro Una mierda No me lo vas a robar Hija de puta Estoy yendo Eh Dope Ah Me he quedado Los dominios Jodete Jinx Por zorra Mis lobos Hijo puta Joga está cerca Tiro el Smiley Y se lo robo Vale Vamos a por Zoe Vamos a por Zoe Tengo la ult No se ha pillado Hijo de la gran puta Tío Que hijo de puta Mira que nos lo hemos currado Le he tirado todo ahí De una Para que no se moviera Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Prefiero que te lo quedases tú Antes que el hijo de puta Que cabrón Vale que hizo bien Porque al menos Mira tiene la kill Y nosotros dos asist Pero joder Yo quiero mi S Joder Esto es un puto canteo Chaval Hey Stephanie Un besito muy grande De los mejores ultis De rumble Que he visto De bien o de mal De bien Ah He visto ahí Un ulti perfectito Que le ha dado a los dos Hay que defender Todo Joder Dios Lo que me Que puto canteo Tío Que le pasa a todo el puto mundo Con Rengar Ya tío Están ahí Piándose las tres partidas Seguidas con Rengar Tío No sé Vamos a empezar A quitar a Rengar Ahora Nah No la has matado Quitas muy poco Que putada Y a ti Eso es lo que pasa Con Zoe Hostia puta Te ha deleteado Macho Desapareciste Es que da igual Que campeón seas Con Zoe Mira que sabía Menos mal Es que no tengo La ulti La putada Bueno Todo era A probar Este es El Rommel Este 149 Minions Vale A ver Si llegamos A los 200 Voy a mid Ya lo rompí Medio tiempo Ay que pena Tío Te odio mucho Ya Ya veo Ya Ha visto ¿No Poppy? Como farmea esta mierda Está muy rota Me espera aquí A ver si viene alguien Bueno Voy a farmear Voy a farmear 169 Minions Ok No hay nadie En el mapa El dragón sale ya Mmm No No me mola mucho Carme aquí Vale Hay dos en mid Ahora No Va a venir El pai Que van a venir Todos Menos mal Que me he echado Me he dado la vuelta Si no me mataba La triple explosión De la No 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 me saco la S Por haberse Por haberse hecho Su render Que te apuestas Bien Ya está Ha recibido un símbolo Más 3 a 7 Vamos Encima tengo un fragmento Así que no gasto esencia De puta madre Más 3 a 7 Uno más Más 3 a 7